Hola mi nombre es Peter Fox y trabajo con SOMIC America. Estamos en Pack Expo 2018 y lo que aquí podemos ver es nuestra empacadora Flex 3 Wrap Around y Tray Cover. Esta máquina está diseñada especialmente para poder trabajar con productos verticales, bolsas parables tipo pouch con una bandeja y una cobertura para aplicaciones minoristas listas para el anaquel y también tenemos la capacidad de empacar en una sección insertada de bolsas parables de línea plana en cualquier orientación. Esto les proporciona a nuestros clientes la posibilidad de trabajar con una caja para exhibición transformada en una caja Wrap Around o para una caja estándar Wrap Around intercalando cada capa del empaque. La forma en la que nos ingeniamos esta máquina fue usando nuestro módulo de empaque de bandejas así como un módulo de cierre con la adición de un nuevo modelo de inserción. Esto nos permite tomar y posicionar horizontalmente productos en la línea o usar la opción vertical para aplicaciones listas para las plataformas minoristas.